Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad que me daba TV3 de poder informarles a ustedes el proceso como hemos estado realizando nuestro Carnaval 2014. El Comité de Carnaval, presidido por el licenciado Luis Grapín Pumarino y apoyado por nuestro H. Ayuntamiento, está realizando una labor muy fuerte para que este Carnaval salga exitoso. Y muestra de ello es el inicio que fue el día de ayer, al cual estamos muy contentos, donde se quemó el mal humor. En esta ocasión, el mal humor que se quemó fue al árbitro que tuvo a bien marcar un pénal cuando no lo era. Muy contenta toda la gente, muy participativa, mucha asistencia y realmente fue una noche llena de alegría, llena de fiesta, y el cual fue el inicio de este Carnaval. El día de hoy, viernes, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener lo que nosotros llamamos nuestra artisteada, que es un cañonazo artístico. Este cañonazo artístico es cuando las personas de aquí de la misma población hacemos una fonomímica representando a algún artista de fama. Es un evento muy bonito que cumple 25 años de haberse iniciado y al cual les estamos invitando para que asistan. Y vean ustedes la manera tan sana, alegre, en que nos divertimos durante este Carnaval. Todo este tipo de evento lo hacemos para recaudar fondos, precisamente para que nuestro Carnaval no escatimar en gastos para que esto salga exitoso. El día de ayer también, con mucho orgullo, les quiero platicar que se realizó y se inauguró una galería fotográfica que la denominamos Carnaval a través del tiempo, en donde ustedes pueden venir a los bajos del Hotel Champlit. Ahí está la exposición. Son 55 cartelones en donde están representadas las reinas, los carros, las princesas, los reyes de aquella época. Es muy conmemorativo, muy significativo para todos los de San Rafael, puesto que allá aparecen desde 1951 el primer Carnaval que se ha iniciado, que fue una recopilación de fotografías y además todas las personas que gustosamente prestaron sus fotografías para realizar este trabajo. Vamos a tener el domingo, los invitamos a que asistan también a nuestro desfile de Carnaval. Va a ser un desfile muy concurrido, ya que en esta ocasión tenemos una gran aportación de carros alegóricos, carros chuscos y comparsas. Iniciaremos a partir de las 6 de la tarde. Esa es la intención de nosotros, para que tengamos un paseo de día y un paseo de noche. Y ustedes puedan apreciar a cada uno de los integrantes y disfrutar de todas las comparsas y la participación de todos los carros chuscos. Se van a divertir muchísimo. El lunes tenemos, el domingo perdón, en la mañana tenemos un maratón, que espero que muchos de ustedes nos acompañen y que ya estén inscritos, en donde habrá un recorrido de 5 kilómetros, perdón. Y el lunes tenemos también lo que es una carrera de perritos alusivos al carnaval. Y en la tarde lo que es ya el carnaval infantil, con juegos, con juguetes, con artistas para los niños y rematamos con artistas para los adultos. Entonces, como verán ustedes, tenemos fiesta todos los días. Estamos invitándolos a que asistan, que se diviertan, que disfruten y sobre todo que todo este tipo de eventos es gratuito para ustedes, para que nuestro pueblo, pues nuestra gente se divierta y siquiera por unos días nos olvidemos de las preocupaciones tan grandes que hemos tenido últimamente. Y rematamos el martes, el martes es ya nuestro último paseo, con la participación también de todas las comparsas, bastoneras, bandas musicales y al finalizar tendremos también la participación de los artistas, artistas muy conocidas para el cierre de carnaval. Como ven ustedes, tenemos todos los días, a partir del jueves que fue el día de ayer, hasta el martes, todos los días tenemos actividades, todos los días tenemos artistas y los invitamos a que vengan a disfrutar y a compartir con nosotros. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Tomás, soy la reina del carnaval de San Rafael 2014. Los espero a todos que vengan y participen en esta bonita tradición que lleva más de 60 años, que se realizará del 17 al 22 de julio. Los esperamos, gracias. ¡Ahora sí! ¡Adelante con alegría! ¡Comenzamos ya! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude, y vuelve la sinurita y quita. Te esperamos, este jueves 17 de julio, con la gran quema del mal humor. Viernes 18 de julio, te esperamos en el gran cañonazo artístico en su 25 aniversario. Sábado 19 de julio, la gran coronación. Domingo 20 de julio, el primer paseo. Empezamos con el maratón a las 8 am y después nuestro gran paseo de carros alegóricos. Lunes 21 de julio, carnaval infantil. Martes 22 de julio, te invitamos al último paseo de carros alegóricos y con el gran cierre de carnaval. Recuerda, gran carnaval de San Rafael 2014. Te esperamos del 17 al 22 de julio. ¡No faltes! ¡Adelante con la alegría! Aquí estamos siempre de fiesta, no existe preocupación. Bailando, cantando, gozando, se quema el mal humor. La alegría reina en la calle, el árbol es multicolor. Muévete y siente el ambiente, que se te olvide el calor. Muévete y siente el ambiente, todos al ritmo del son. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude. Mueve la sinurita y gira, ver a cruz y esta noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude. Mueve la sinurita y brinca, adelante con la alegría. Es más Veracruz, el carnaval más alegre del mundo. Con máscaras, confeti y risas, mi gente se funde con la brisa. Y al baimén de sus caderas, las sirenas cantan y bailan sin pena. ¡Vámonos! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude. Mueve la sinurita y gira, ver a cruz y esta noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude. Mueve la sinurita y brinca, adelante con la alegría. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude. Mueve la sinurita y gira, carnaval y esta noche y día. Recuerda, Gran Carnaval de San Rafael 2014, te esperamos del 17 al 22 de julio, no falte.